La Policía Nacional, en colaboración con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la Comuna 3, están llevando a cabo un destacado trabajo de acompañamiento y liderazgo con los jóvenes de los barrios de esta zona. A través del deporte se están transmitiendo valiosos mensajes para prevenir el consumo de drogas y aprovechar de manera positiva los espacios libres. Acompañando a estos jóvenes que a través de los presidentes de la Junta de Acción Comunal hicieron un torneo de interbarrios donde están demostrando el no al consumo de las drogas, el apoyo del tiempo libre, el apoyo de esos momentos que los jóvenes no tienen nada que hacer. Aquí está demostrado que sí vale la pena apoyar a los jóvenes en su tiempo libre para que desarrollen una habilidad deportiva. En este sentido se ha organizado un emocionante campeonato de microfútbol en el que los jóvenes participan activamente. Este torneo no solo fomenta la sana competencia y el trabajo en equipo, sino que también genera conciencia sobre los riesgos del consumo de drogas y la importancia de utilizar de manera adecuada los espacios públicos. In situ invitamos a todos los presidentes de Junta, especialmente a esos líderes de los barrios, para que desarrollen estos torneos y cuente con su Policía Nacional para acompañarlos, especialmente a esos niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional ha desempeñado un papel fundamental en esta iniciativa, brindando apoyo y guiando a los participantes en la adopción de estilo de vida saludable y responsable. A través del deporte se promueve la disciplina, el respeto y los valores fundamentales que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes.